Uno de los dos Mirá que populares que son Que le ganaron a Paula Chávez en el teléfono Uno de los dos Le ganó a vos al teléfono No hay mucho que le ganaron a Paula Y la otra A Pedro Y la otra a Pedro Por eso te digo Una persona le ganó a Paula Y la otra persona le ganó a Pedro Así que imagínense lo que puede llegar a ser el teléfono de los dos juntos Y cuando a vos te avisaron Señoras, señores Cuando te los confirmaron que iban a estar juntos como pareja ¿Te sorprendiste? Viene Julián Welch Julián Welch está viendo con la cacerola Así que ya les digo Para mí van a estar entre los cuatro finalistas Del Bailando 2015 Preparen el pulpo Porque son dos personas muy queridas, muy populares Estamos con el pulpo en la mano Uno ganó el Bailando La otra estuvo ahí Semifinalista Señoras, señores Van a bailar juntos como pareja Lo confirmamos aquí En este show Nada más ni nada menos Que la Mole, Molly y Coqui Ramírez ¡No! ¡Qué bueno! ¡No! ¡No!